Para vivir La reina del sentimiento ranchero, dinastía de Tuzantla, Michoacán Me quiero para mí, 8 a 3 de la mañana aquí en El Mañanero Ahora sí Llegó el momento de lo pecoso Llegó el momento de la pregunta para la raza esta mañana Aquí en El Mañanero Fíjate que el estado de Texas Suspenderá la orden de portar mascarillas en público Convirtiéndose en el estado más poblado Que pone fin a una medida destinada para afinar la preparación del coronavirus Que ha provocado la muerte de más de 42 mil tejanos Nada más aquí en Texas También abrirá totalmente 100% a capacidad normal Todo negocios a partir del próximo miércoles Espérame, espérame, espérame ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sí? O sea que ya no hay restricciones del 50% Los restaurantes, ¿cómo? Todo al full ¿Full power, compa? ¿Full power, compa? Al full power, compa ¡Ah, hijo! Y no va a obligar, no van a usar ya obligatoriamente las mascarillas Los cubrebocas ¡No manches! Y ahí surge la pregunta para la raza La pregunta para la raza está aquí Únete a la conversación por teléfono o por Whatsapp Seguimos de Preguntones Opina ahora ¿Qué opinas? A favor, en contra Deja tu comentario Y también el Whatsappazo 512-982-8618 Está activado Las setalinas 512-481-1071 ¿Estás a favor? ¿Crees que ya es justo y necesario Volver todo a la normalidad Cuando los negocios abiertos al full Y ya no sale el cubrebocas? ¿Qué opinas tú? ¿Yo? ¿Sí o no? No, Max es conejo Mira Apenas estaba agarrando pegue, carnal ¿Por qué? Con el tapabocas O sea, tú usabas como una forma de cubrirte tu rostro Exactamente Que no vean realmente luz Exactamente Con eso no me leía la boca No me leía la boca Es de cuanto más se me veían los ojos No me podía rasurar Me tapaba Pues sí, pero Rasúrate Es que no, no, no Es un arma muy fuerte Para no todos los feos, carnal Y nos lo están quitando Ya Se acabó el cubrebocas ¿Tú qué opinas? Dígate, ya hay opiniones aquí en el Whatsappazo El 512-982-8618 Mi nombre es Zorrillo Sí, sí, sí ¿Qué onda, Pato? Zorrillo A mí se me hace que las mascarillas Se deberían de ser usadas Por quien guste Sí, por quien guste Ya que pasó esta nueva ley Si quiere, usa la mascarilla Si no, pues no la use Ya cada quien tiene su derecho De decidir, pues Qué obole Cada quien está a su derecho A ver, por acá hay llamadas Zeta líneas Hola, hola Muy buenos días Sí, muy buenos días ¿Qué opinas tú, bellas? ¿Estás a favor de que ya Se acabe con todo Este, las restricciones De lo del coronavirus? Básicamente Se acabó el coronavirus Aquí en Texas ¿Tú qué opinas? Ah, pues que La verdad Pues yo pienso que Así como el gobernador Dijo que pues Ah Que ya no la usaran Yo pienso que cada quien Tiene que tomar Su propia precaución Ajá Sí Yo pienso que pues Uno lo tiene que seguir usando Aunque sea que ya no ¿Sí? Es mi opinión Porque pues es que Uno se arriesga de todas maneras Ah, ok Si se van a abrir mal lugares Va a haber mucha más gente Sí, sí, claro Luego La neta, la neta Nunca me ha tocado a mí Este, pues Pues ver todo esto Y a veces digo Oye, pues se ve una Hay mujeres Que se ven mejor con tapabocas No seas payaso Hermosa, gracias Belleza Gracias Gracias, hermosa A ver por acá Otra llamada Buenos días Hola, hola ¿Tú qué opinas? Ah, qué latos No sé Por acá el guatapaso El 529-82-8618 Mi opinión es de que El gobernador está bien buey Ah, bueno Qué bueno Ah No opinión No, pues no opinión Así, directa Cada quien ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor de que ya Se restablezca En los negocios Abiertos a capacidad máxima? Híjole 100% Y a partir del próximo miércoles Y que ya no se usen Los cubrebocas Ya no está obligatorio De que la gente Use cubrebocas No manches ¿Qué opinas tú? Yo fíjate El fin de semana El fin de semana vi Varios videos En varios antros Ajá Buenos días Buenos días Hermosa ¿Tú qué opinas? Mire, yo pienso que sí No es una decisión muy acertada Porque tengo el testimonio De que mi hijo aquí se enfermó De COVID Lo agarró en su trabajo Y nosotros seguimos usando El tapabocas Inclusive en la casa Todo Sí, sí Y solamente se enfermó Nadie vamos Se enfermamos O pienso que sí es Efectivo Usar la mascarilla Sí Pero no sabemos Qué va a pasar con esto Nada más Esa es mi opinión Yo pienso que de verdad Es una decisión No muy acertada Muy precipitada La decisión del gobernador Sí Lo de los trabajos Yo entiendo que muchas personas Están necesitando trabajo Y eso está bien Pero lo de la mascarilla Yo pienso que deberíamos De seguirla usando Pero cada quien A ver qué pasa Ya está hermosa Sobres amigas Sobres Muchas gracias Belleza por tu opinión Siguete reportando Zeta línea 512-481-1771 Whatsappazo 512-982-8618 ¿Qué opinas tú? Y bueno Hay gente que tiene Opiniones muy encontradas Pero vamos a ver qué rollo A ver qué dice por acá Las Zeta líneas Hola, hola, buenos días Buenos días ¿Qué opinas tú compita? No, pues está pelada La vaca, ¿no? ¿Qué opinión tan profunda? Sí, sí Está pelada la vaca ¿Por qué? Si así nos estamos fanciando Imagínense En tapabocas Pues según dice Que ya se acabó La pandemia, carnal ¿Ya a partir de Bueno, ya ¿A partir de cuándo? ¿El miércoles? El miércoles 10 de marzo ¿Cómo la ves compita? No, pues Ojalá y sea así Este, tú vas a seguir usando cubrebocas O tú sabes que yo Como dice el gobernador Ya, ya estuvo suave No, sí Hay que seguir usándolo Como sea ¿Tú tuviste, conociste Alguien que Que fue afectado, carnal Por el COVID? Sí, unas amigas Una amiga ¿Nombre? ¿Qué le pasó? ¿Y están bien? Le pegó, sí Volvió Se le pegó Pero se compuso Está buena Ah, qué bueno O sea, para allá Eso es todo Eso es lo importante No puede ser Sí, sí, sí Comita, muchas gracias Por tu opinión, viejo Arre Arre con la que barre A ver, por acá Más opiniones del Guatapasco Están llegando por acá Un montón de opiniones De este lado Vamos a ver qué dicen Hola, buenos días Buenos días, hermosa Yo opino Sí Desde el principio Muchísima gente Nunca respetó nada ¿Cuánta? Andan en los bailes Sin máscara Andan aquí, allá Sin máscara Les vale Entonces, ahora Que hicieron esto No entiendo Porque mucha gente Se pone al brinco O se ponen enojados Que hay Que este está enojado Que está loco Que este El señor Este el Greg Está loco Que por qué va a hacer eso Si mucha de esa gente Que está reaccionando De esa forma Nunca hizo lo correcto Desde el principio Andan en los bailes Sin máscara Andan así Andan aquí Andan allá Andan acá Entonces vienen Ahorita a actuar Como que si les importara Cuando desde el principio Ni les importó Entonces yo pienso Que el que se proteja Al que quiera ¿Verdad? Que use su máscara Al que quiera Este Si no la quieres usar Está bien No la uses Bueno Tú te vas a poner Pero los demás Si nosotros queremos Proteger a las demás personas Hay que seguirnos cuidando Como lo estábamos haciendo Esa es mi opinión Gracias Muy bonito Me gusta su voz Sí Muy activa Pero está como que regañada ¿Te imaginas? Pobre marido Carna ¿Cómo lo regañas? Ay sí Pobre su marido Pero bueno Voy a extrañar a mi tapabocas Dice Ya estoy impuesto Me siento triste Porque a ver Si no nos enfermamos Me lleva la chiquita González A ver Acá hay más opiniones Muy mal La decisión de este Abbott Este individuo Greg Abbott Si seguimos así En esta pandemia Con esta pandemia Vamos a acabar en el pico ¿Eh? Pero de un sopilote Porque No puede ser Hay gente en este Que en este caso Que no deben salir hombres En el chaval Un sopilote Quieres Es que sí Buenos días Hola hola ¿Cuál es tu opinión? Buenos días Me he hecho insorrillo ¿Qué tranza loco? Hombre Estoy lo creando en ese pedo ¿No? Es como una gripa Es una cosa Cualquiera le puede dar Nomás lavándose bien las manos O sea Nomás te pega el COVID Y nomás te lavas la mano No hay problema No Es que como te estoy diciendo Es como una gripa Cualquiera le puede dar Por allá afuera Y en los clubs Nunca han respetado Siempre están bien llenos ¿Ah? ¿Esto ha sido o qué? ¿Qué le hacen el plan con maña? ¿Sí? Ah Chale oye Todos los días con el gobierno No crean en eso Mira Mi compa Eso Bueno Es la opinión de mi compa Este Pues puede Es válido conejo La verdad Pues Pues Si tiene unos puntos muy buenos Sí eso sí Muchas gracias mi compita Por llamarnos viejo Échemele ganas compita A ver otra llamada por acá Buenos días Hola Hola Buenos días Hola belleza ¿Tú qué opinas hermosa? Mira la verdad Desde que empezó Toda la cosa Sí Nadie ha seguido lo de la cubrebocas Y nada de eso Ahorita Están pasando los bailes De fiestas Están haciendo sus quinceñeras Tus bodas Sin tapabocas Y ahora nomás Y ahora nomás de la nada Nomás porque el gobernador Dice que ya no No se tienen que usar Ahora sí están ahí chillando De que por qué Y que no sé qué tanto más Bueno deberían de haberlo usado Desde el principio Guau Entonces tú dices que está bien Que ya se acabe todo este rollo Pues sí Pues darte cuenta De que pues Nadie hizo caso Desde un principio Y pues para qué Andan chillando ya de una vez Dijo pesado Cada quien Cada quien Se puede cuidar Y ya si Los quiero matar Porque los usan Y si no Pues no Gracias hermosa Sálvese quien pueda Básicamente Hay opinión del whatsappazo A ver qué dice por acá Japa Japa hijo del cocho Hola Este gobernador Está como zorrillo ¿Quién estás loco? ¿Tú qué? Lo único bueno que dice Que va a hacer Es que va a dar papeles A todos los mojados A ver si me toca Órale Mira ¿Cómo crees que Va a decir eso Que se quiten los tapabocas? ¿No? ¿Puede según él? A mi vieja le dio No Bueno manches Y por desgracia No se murió la cabrona Así de arriba Ni modo La voy a tener que aguantar Otro rato Para tu nuera La tóxica No puede ser Ay burbujeros Ay se pasa del asco Dice ese que hablo Está tonto No como pues Vale A ver qué dice por acá Sin groserías pues Vale Oye Oye conejo Ey Gracias por tu opinión viejo A ver acá Ahora Ojalá ese Gobernador Se Oh también No puede ser Se les corta A ver por acá Otra opinión A este lado Buenos días amigos de la Z Mira mi opinión En este tema Difícil de De entender Es de que es una decisión Muy precipitada Del gobernador Sé que esto es Solamente político Y lo único que les importa Es el dinero La economía Y todo perfecto Pero se están confiando Demasiado por cuestión De que están repartiendo Vacunas Pero igual Sigue la gente muriendo Y pues yo creo que Esa conciencia tuya Nuestro distrito Ayer cuando se recibe Esa noticia Nos informaron Que se van a implementar Las mismas reglas La gente Los empleados Estudiantes Es mandatorio Usar su cubrebocas Entonces Sé que hay gente Que está lista Para salir ya Pero Pues yo creo que Esas personas Han sido las que no han sido Tentadas en una pérdida familiar Y todos estamos En el mismo barco Todos estamos cansados De esto Estamos Encerrados Todo el tiempo Sin poder disfrutar De la vida Y de todo eso Pero Pues que haces Es tu vida O estar cómodo Creo que esa decisión Está equivocada Pero esa conciencia Como te digo Si tú quieres Pues cuidarte Ya es de ti Adiós amigos Efectivamente Gracias maestra Oye lo que me puse a pensar También en los chiquitines En las escuelas Ya que van a Se van a abrir A su totalidad Al cien por ciento Los niños Oye que onda Deja tu bu Las criaturas mi compa No no pues Si como vas a decir Conejo es que A ver por acá Hay más opiniones Bueno Bueno A ver Buenos días Conejo y zorrillo Buenos días Yo creo que mi opinión Es que Seguiré usando la mascarilla Ajá Sí Ellos quieren ver Más gente fallecida Sí ¿Qué pasó con China? Pues no sé Igual Nada de mascarilla Y otra vez Y otra vez A empezar de cero Que el agua se acaba Que el mandado Que todo ¿Vamos a usar otra vez de cero? No Esto quieren hacer Porque ganó Biden Porque él no le iba a Biden Por eso pasaron las cosas Mira mi amiga ¿Será ese rollo? No pues según ella sí Mira compa Ese vato se quiere quitar la barra Porque no hubo que hacer El día de la helada Lo traen de la cola Dijo mejor No tapabocas Y la gente vuelve A ser vida Dinero Para que se aliviane Es mejor que lo saquen Aviéntenlo al agua Hijo de todas maneras A ver Chale Conejo y zorrillo Conejo y zorrillo Dile a ese vato A ese vato De las grujas Que a los chuchos No les da el COVID Este vato Un saludo para toda la raza De Monterrey Puro Monterrey No enveren Sorrillo, zorrillo Buen día Sorrito ¿Qué tranza? Papito Está bien Está bien Que hagan eso Pero ahora sigue Las víboras y las vacas ¿Qué es eso? Pues vale Ojalá el gobernador De California Sería como el de allá Acá este carnijo Ya nos trae locos No puede ser ¿Tú qué opinas? Oye que siga la conversación Durante el día Deja tus comentarios En las redes sociales De la Z ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? No puede ser ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú?